este auto es el roster más bonito que hay en el mercado yo les quiero contar porque el que pueda yo sé que mucha gente que ve mi canal no se puede comprar uno o dos o tres o cuatro autos pero hay muchos que se lo pueden comprar es el mx5 o lo que le llaman el miata club esto es un miata oficialmente en todos los papeles dice miata pero aquí en el auto ninguna parte dice miata mx5 mx5 miata miata o mx5 es igual es la misma cosa ok les voy a contar un poquito del interior antes de salir a manejarlo pero antes déjenme que le aclare algo porque me escribieron en el vídeo pasado un par de gente al yo era fan de tu canal pero te pusiste a hacer cosas que no son de auto y me fui de tu canal ahora regresé y me alegro que está poniendo bastante vídeo déjame contarle algo todo lo que yo hago en el canal es relacionado con los autos desde los relojes desde los viajes cuando yo voy un viaje es porque ese viaje lo escogió la marca depende el auto que están presentando el hotel lo escogieron depende el auto que están presentando incluso el hotel lo adornan como si fuera el auto por donde quiera le ponen carteles le ponen fotografía ponen vídeo o sea las compañías trabajan las locaciones que tengan que ver con los autos entonces todo eso es parte de lo que yo hago entonces ustedes se están perdiendo de enterarse cómo funciona el negocio de los autos sí porque me ven que voy a italia por ejemplo yo estaba en italia con nissan hicimos el cash kai hicimos un montón de viajes con el cash kai produce varios vídeos yo les enseño todo es una experiencia tenga un poquito de cultura también que eso es importante no solamente mirar un auto y mirar los caballos de fuerza no relájense no sean tan mamones como quiero decir yo en buena forma le digo no sean tan mamones yo no estaba seguro si yo quería grabar este auto o no porque mañana se lo llevan ya son las 4 de la tarde aquí en miami gracias a dios me quedan tres o cuatro horas de sol todavía es el auto chiquito de dos asientos convertibles más bonito que hay en el mercado y estamos hablando que esto compite por ejemplo con el supra fíjense también en los precios vale esto compite con el z4 esto compite con el fiat 124 spider con el con el fiat abarth esto compite con el audi tt con el subaru vrz z toyota 86 alguna gente dice que compite con un camaro convertible con un mustang convertible no sé hasta qué punto pero para mí este es el más delicado y el más bonito ahora tiene poder porque antes cuando salió la primera generación hace 30 años no tenía muchos caballos de fuerza ahora casi se lo duplicaron y yo lo voy a contar porque yo quiero que el que pueda comprarse lo se lo compre y lo guarde porque se van a acabar caja manual de seis velocidades tracción trasera eso se va a terminar aprovechenlo ahora el que pueda yo se lo recomiendo más si viven en un lugar con sol una belleza es tan divertido de manejar este auto que no te vas a aburrir nunca este auto a mí me gustaría llevarlo por ejemplo cuando no hay mucho calor o mucho frío en un viaje largo un viaje interestatal que me lleve no sé 20 30 horas con paradas para ir disfrutando un paisaje bonito lindo lindo este auto es para eso acuérdate este auto puede ser tu auto diario aquí en una ciudad como miami en california donde sea que tú vivas este auto puede ser tu auto diario porque si tú no tienes una familia grande eres un tipo que a lo mejor eres soltero o tienes una novia o al revés una novia con un novio el carro es perfecto el volante muy bonito con tres aspas unos toques acá puede ser cromo no hay mucho brillo en ese cromo es un cromo un poco opaco controles aire acondicionado con tres salidas grandes una salida pequeña aquí al centro la palanca de freno manual la palanca de cambio y los controles para el infotainment que está conectado a porque al play en este momento por mi teléfono trae también a android auto súper fácil todo aquí adentro nada conviene un convertible a esta hora porque ahora son las 5 de la tarde en miami va a empezar a bajar el sol no hay frío no hay calor la temperatura está muy buena se siente fabuloso y hay buen espacio la experiencia de manejo de todos esos autos pequeños que yo le mencioné esta es la mejor se los digo de verdad estamos hablando de un auto convertible vale mira esta materia que tenemos acá en la puerta que se pareciera tipo piano pero color gris algunas veces es importante saber que menos es más quizá hay pocas líneas eso no es nada malo aquí desde esta altura que yo estoy parado en este momento lo que veo es un lomo en el capó muy bonito porque parece parece inflado que son los guardafangos que se inflan aquí arriba el capó que le da un toque bonito pero aparte de eso no hay tanta línea es delicado eso me gusta mucho estos labios que tiene abajo tienen unas entradas de aire ya de por sí para que el aire aquí flote para que nadie se vaya y por supuesto la entrada de aire principal con el logo de mazda y aquí hay unos sensores porque lo puedo ver yo sobre el negro eso no sólo puede ser de la cámara porque no se ve bien acá de cada lado hay lo que pudieran ser dos entradas de aire pero están tapadas este es uno de esos autos que mucha gente lo compra pensando en modificarlo y lo modifican bastante quién sabe si aquí son entradas de aire opcionales que lo dejaron ahí para eso pensando en el mercado que modifica también los faros son bastante sencillos pero tienen unos toques que son especiales parece un ojo pequeño el auto súper cómodo pero les digo algo si tú eres una persona alta y gorda no cabes aquí en este auto cuando está el techo abajo vale el techo se abre muy fácil una palanca y lo pones aquí atrás nada más entonces es muy muy sencillo abrir el techo acá tenemos si se fijan esto se abre y se tira hacia atrás completo no hay más nada que hacer en este techo creo que se lo he enseñado ya antes en otros vídeos los asientos son re caros o sea quiere decir que que te abracan bien está muy lindo tienen alcántara tienen costura el logo es re caro aquí en el centro y el sistema de audio bose no había a lo mejor esto es un auto convertible que no hay mucho lugar vacío incluso no tenemos una gaveta de guantes acá no hay nada entonces las bocinas dos de ellas están aquí en cada asiento de cada lado hay bocinas aquí incluso cuando me llamaban por teléfono primero que yo ponía el apple car play yo sentía que el sonido venía de atrás y eso me molestaba ya me acostumbré este auto se lo iba mañana por supuesto no hay donde poner copas en las puertas pero aquí más de así tiene estas cosas que son de poner copas que están aquí atrás y tú las quitas las colocas acá y entonces cuando vas solo puedes poner tu copa y si vas con un pasajero el pasajero puede poner su copa ahí y no le molesta tanto esto se vuelve a poner aquí atrás en su lugar y es un invento muy bonito es un lugar aquí pequeñísimo donde poner un par de cositas y uno aquí atrás un poquito más grande donde se puede también guardar un poco no sé un libro o algo ahí atrás para mí es súper cómodo yo no soy un tipo grande yo soy un tipo más bien flaco yo peso 160 libras entonces para mí estaba está justo el auto bastante justo el auto me gusta que tengo la palanca manual seis velocidades manual me gusta que tengo la palanca de freno manual con cuero con costura se ve lo más bien y cuando está el auto así abierto que les puedo decir de la visibilidad la visibilidad es perfecta dos conectores de usb y acá tenemos un pequeño lugar donde poner el teléfono se puede poner ahí más nada simplicidad simplicidad eres tú la máquina y a correr a correr los asientos súper cómodos todos los controles en el volante bien claro acá al alcance de la mano a la mano derecha tengo para limpia para brisa la mano izquierda las señales de doblar aquí en el centro tengo el control central para el infotainment con varios botones pequeñitos tengo el control del volumen también aquí en el centro y si les digo la verdad ahora mismo donde tengo puesto para una copa en la parte de atrás está súper molesto sacarla a poner una copa habría que ponerlo acá vale suponiendo que tiene un pasajero que no está tomando nada que no moleste por el resto esto un auto fantástico un auto de su pequeñito vecho bueno vale la pena tener uno yo quiero tener uno la verdad aquí en el centro todos los relojes son analógicos y los veo muy bien porque el espacio aquí e incluso el mismo diseño del volante en esta curva que tengo acá que no me excluye en nada para poder bien los relojes que tengo acá al frente calefacción para los asientos no tiene enfriamiento siempre yo digo que si van a vender el auto en lugares como miami deben haber algunas versiones que te ofrezcan también que se enfríen los asientos porque eso es lo que se necesita acá está escondida la policía escondida la policía mira 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 ahí a la esa que no me cogió rompiéndolo por eso aquí no se puede confiar mucho porque no quiero que me ponga una multa buenísimo a mí me da a veces cuando traigo auto a esta carretera lo acelero a 100 120 millas por hora gracias que en este momento no lo hice el barca y 140 millas por hora no estoy seguro que llegue tan alto cuando uno lo acelera el visor este para tapar el sol es bien pequeñito esto no tapa nada les digo la verdad pero bueno es un auto convertible los asientos también tienen buena costura y buen material le queda muy bonito no hubiera gustado ver más diseño me hubiera gustado ver algo como lo que vemos en el brz está que le pusieron colores lo adornaron aquí no hicieron eso estamos hablando que son cuatro cilindros 181 caballos de fuerza a 151 libras de torsión la transmisión es manual de seis velocidades cuando salió la primera vez este auto hace como 30 años tenía creo que 60 caballos de fuerza menos se han subido mucho los caballos de fuerza este auto es una pena es una pena que no tengo un turbo porque con un turbo que me dieran 200 y pico de caballos de fuerza esto se convertiría en una bestia en una bestia estoy seguro que la gente que lo modifica trabaja en él para subirle mucho 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 los caballos de fuerza el motor muy bonito le pusieron sky active g no hay cobertor pero como el diseño es bonito no me molesta fíjense qué sencillo este auto por aquí al lado miren qué limpio es aquí no tenemos ninguna línea que sobresalga es solamente el diseño de esta pequeña cuñita rines de 17 pulgadas con frenos brembo ventilado muy bonito porque le dieron el color rojo eso me gusta mucho el rojo y el gris combinan muy muy bien entrada sin llave detector de punto ciego ahí y un spoiler pequeñito la parte de abajo más nada por el lado simple 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 por supuesto como es convertible es una belleza por el lado fíjense por aquí atrás también es muy simple la salida de aire son dos tubos no están adornados absolutamente con nada pero en este auto eso me gusta mucho porque eso lo hace ver natural eso lo hace ver cómo eran los autos antes de verdad nada nada la cámara más de la implementó creo que fue para el modelo 2019 porque ahora es ley en estados unidos tener la cámara no la tenía y da la impresión como que todavía no están seguro dónde la van a poner porque está puesta ahí por lo menos está rente con el auto porque ya ustedes han visto los desastres de algunas cámaras que salen hacia afuera mx5 sky active el logo de mazda y un pequeño alerón miata por ninguna parte aquí nada 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 que diga miata ahí lo tuvieron el mx5 este auto está fabuloso maneja increíble divertido de manejar tú eres el que lo controla con esa palanca manual siente el sonido el viento lindo lindo la experiencia es única si vives en un lugar que se preste para tener un auto convertible y tiene buena fuerza es un carro muy pequeñito ahora pesa un poco menos también así que yo se los recomiendo 36 mil dólares pero bueno está competente con los autos como él y si lo comparamos con un supra por ejemplo que cuesta mucho más yo me quedo con este auto se los digo que me quedo con este auto síganme en instagram al bajes tv deseo una vuelta por tick tock si no tienen tick tock más en tick tock está también divertido tick tock y suscríbete aquí en mi canal de youtube nos vemos en la próxima